En primer lugar, si me dejas, quería despedirme del alcalde, porque en el pleno hubo un malentendido y no pudimos intervenir, y yo únicamente quería, vamos, respetando absolutamente sus motivos, que es por ser personales, y ahí no entro para nada, pero quería haberle agradecido la dedicación que ha tenido estos 11 años al ayuntamiento, que ha sido total, y que yo creo que todos los ciudadanos tenemos que agradecerle, incluidos los concejales del PP, que tuvieron el mal gusto de ni siquiera aplaudirle en la despedida, pero en fin, allá ellos, y luego pues desearle que disfrute ahora del tiempo libre él y su familia, que yo creo que lo tienen muy merecido. La nueva etapa, pues la verdad es que nosotros, vamos, yo estuve ayer reunido con Clara Luquero y estuvimos revisando el acuerdo que teníamos ya suscrito y que por lo tanto no hay ningún problema en mantener, y pues únicamente para insistir en los tiempos, que no se vaya esta corporación sin cumplir todos los puntos que hay, que más o menos se van cumpliendo, pero yo creo que hay que dar un acelerón final. Y luego también le proponíamos un intento de elaborar presupuestos participativos, pues que también van a ser los últimos, y nosotros pues pensamos que sí, que se puede hacer, no de una forma plena, pero por lo menos iniciar un proceso de participación de los barrios, para especialmente las inversiones que se vayan a hacer en esos barrios, pues que puedan decidir y que el ayuntamiento haga caso de eso. En cualquier caso, pues lo que yo digo es que no haya otra opción más que elegir a Clara Luquero como alcaldesa, por una parte yo me alegro muchísimo de que haya una alcaldesa en Segovia, por fin, y además que sea Clara Luquero, porque a mí me espanta, por ejemplo, que hubiera sido Beatriz Escudero, con todos los respetos, pero hubiera sido un retroceso tremendo en lo que ella hubiera podido ejecutar. Y por otra parte es que no hay otra alternativa, o sea, Jesús Postigo para mí no es una alternativa, yo desde luego Izquierda Unida nunca podría hacer la faena a los segovianos de designar alcalde a Jesús Postigo, porque pues también con todo el respeto personal, pues no creo que sirva para alcalde de esta ciudad, ni muchísimo menos. Yo por lo que dicen las encuestas en general de Izquierda Unida, pues yo creo que como mínimo tendremos dos concejales independientemente de quién sea el cabezaderista, pero no cabe duda que tenemos que elegir bien, va a ser una persona mucho más joven que yo y creo que tendrá tirón suficiente para añadir alguno más.